¡Buenas a todos! Hoy os quiero mostrar cómo reducir el input lag o retraso de entrada en tu PlayStation 5. El proceso es muy sencillo y rápido. Lo primero que tenemos que comprobar es si nuestro televisor o monitor es compatible con ALLM. Esta tecnología es un modo automático de baja latencia. Ayuda a reducir el retraso que hay entre la acción que haces con el mando y lo que se ve en pantalla. Al activar el ALLM, tu PS5 y tu pantalla trabajan juntos para minimizar la latencia automáticamente cuando estás jugando. En la mayoría de monitores gaming no es necesario usar esta tecnología, ya que sus tiempos de respuesta son superiores a los de los televisores, pero puede servir para conseguir que se habilite el modo de juego automáticamente cuando iniciamos un juego en la consola. Para activar esta función en la PS5 tenemos que ir a ajustes, el icono del engranaje de la parte superior derecha. Elegimos sistema, luego nos desplazamos hasta HDMI y pulsamos sobre él. Y ahora vamos hasta la opción ALLM de baja latencia automática y lo ponemos en automático. Tranquilos porque si tu monitor o televisor no es compatible, te mostrará un mensaje indicándotelo y se desactivará automáticamente. De todas formas, si usas un monitor gaming, también puede que tengas un modo FPS o modo juego, que reduce notablemente el input lag. Búscalo en las opciones del menú de configuración del monitor, tal y como veis que hago en el mío. Si tienes el problema de que notas demasiado retraso entre lo que haces con el mando y lo que se ve en pantalla, puede ser debido a un problema con la conexión inalámbrica Bluetooth del mando DualSense. Para solucionarlo, vete a Accesorios, luego a General y entra en Accesorios Bluetooth y selecciona tu mando inalámbrico DualSense. Luego pulsa en Desconectar. Ahora, si pulso el botón de PlayStation, se desconectará y tendré que volver a conectarlo utilizando un cable USB. Así que, conecta un extremo del cable USB a la parte frontal de tu PlayStation 5 y el otro extremo al mando. Luego pulsa el botón de PlayStation y el mando debería funcionar con normalidad. También os recuerdo que aunque conectéis el mando por cable USB a la consola, seguirá funcionando por Bluetooth. Tendréis que activar el modo de mando USB en la PS5 para obligar a la consola a enviar y recibir información del mando a través de USB. Os dejo un vídeo por aquí explicando el proceso que debéis seguir para activarlo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.